Ven acá gitano, ven que yo te mire Y viendo tu cara me gustó suspiré Mírame a los ojos como yo te miro Para que te enteres lo que es un suspiro Yo en esa materia no habito lecciones Y es que yo suspiro en las ocasiones Y lo doy tan fuerte que paso en un trueno Y cuando suspiro sube hasta el trueno El hombre que no responde Al conjuro de un suspiro O debe ponerse en cura O pegarse debe un miro Es que dejes que respondes con el amor que te abraza Y de por otra suspiro las que es que pagan la casa Suspira, niño suspira Suspira, suspira, pensando en mí Que yo mi vida suspiro cuando me acuerdo de ti Suspira, niño suspira No hay nada cuando se quiere Como suspirar callando Que sin pronunciar palabras Te dice lo que ha pasado Pues yo no soy como esos Que quieren que no se sienta A mí me gusta que chillen que pueda uno darse cuenta Suspira, niño suspira Suspira, pensando en mí Que yo mi vida suspiro cuando me acuerdo de ti Ay, suspira, niño suspira Suspira, niño suspira Suspira